¿Qué es el producto de un producto que estamos comercializando que es Kintex? Nosotros somos representantes exclusivos de todo lo que es el tema de texturado, todo lo que es material de frente Kintex, lo cual tenemos una garantía sobre el producto y bueno, tenemos la máquina acá en el trebol como para la preparación de los productos. Con respecto a Kintex, no solo estamos trabajando la línea de texturados, sino también estamos trabajando lo que es la línea de impermeabilizantes y un producto que bueno, ya hace varios años que estamos trabajando, se llama PQ Flex. Este producto es un tratamiento especial que se hace en los techos cuando por ahí están muy comprometidos, es un producto que aguanta lo que es la presión del agua, lo cual es un tratamiento que se dan tres manos cruzadas y después se hace la impermeabilización. Eso te garantiza que bajo ningún punto de vista ingrese el agua. También se usa no solo para el tema de techos, sino también para el tema de piletas, de sótano y demás, porque es un producto que aguanta la presión del agua. Eso es más que nada como para agregar a la parte de impermeabilizantes que había hablado Leo en el móvil anterior. Lo que es el material de frente, lo que tiene es que es hidrorepelente, lo cual rechaza el agua y bueno, también estamos trabajando, incorporando nuevos productos de la línea de Kintex, como el Kintex Piso y demás, que bueno, eso, bueno, dada las notas vamos a ir presentando los productos. Yo lo que quería dar hincapié, más que nada por el tema de las lluvias, es con el PQ Flex. Este tratamiento que, nada, que realmente a veces hay techos que están muy comprometidos y no solo con un impermeabilizante, sino, trabajarlo con un impermeabilizante, sino que este producto anda muy bien. Ahora Leo lo que más o menos les va a estar explicando. Tenemos diferentes promos con tarjeta. Hay una promo muy interesante con el tema del Banco Nación. Y bueno, semana a semana los invitamos a todos que se acerquen y nada, cualquier duda, inquietud, estamos a disposición, aparte mediante la línea WhatsApp, así que... La verdad que la semana fue un éxito. Hemos tenido muchísimas salidas de lo que son los impermeabilizantes, así que sigue en marcha el plan. Vamos a hablar un poquito acerca de las promos con tarjetas. Con Cabal tenemos un 15% de reintegro, en donde el banco se encarga de reintegrar un 15% al cliente. Con Credit Card y Express Card tenemos 3 cuotas. Con lo que es la cuota simple tenemos 3 y 6 cuotas también. Y ahora se agrega una promoción del 8 al 15 de abril con Banco Nación, en donde va a haber un 35% de reintegro en 12 cuotas y también una promoción de 24 cuotas, pero esta sin reintegro. Bueno, recordar también los horarios de atención, las redes sociales, números de teléfono. Bueno, nuestros horarios de atención son de 8 a 12 y de 3 a 7 horas, ¿sí? De lunes a viernes, los sábados de 8 a 12 horas, solo sábado a mediodía. Nos pueden contactar a través de Red Color Pinturerías, en lo que es en Instagram y si no, en nuestro WhatsApp, que el número es 3401-5299-82. Ahí la gente nos puede dejar sus consultas, sus dudas, lo que necesiten saber de precios, acerca de asesoramiento también lo estamos atendiendo, presupuestamos, cualquier cosa que necesiten no hay ningún problema.